Música Yo venía de Albacete, llegué a la puerta de la casa del asesino, lo vi, lo saludé como siempre lo saludo, le dije ¡ay Fraguer! y me dijo ¡ay chusco! Y ya vine, aparqué la puerta de mi casa al coche y ya vi que venía gente corriendo, digo ¿qué ha pasado? Entonces venían los chiquillos diciendo que la han matado, que ha matado Fraguer a la chiquilla, que la han matado a la mudena. Salí corriendo para allá y ya vimos a la mudena tirar la acera, la chiquilla estaba muerta y a los 10 minutos, cuando más gente había y vino la ambulancia, entonces volvió a tirar. A mí me saltaron cosas en la cabeza, que había conmigo también y yo cogí ya el coche y yo ya me vine aquí a mi casa. Y ya él siguió por la calle mayor, los guardias lo perseguían y con el que se cruzaba con él le tiraba, o sea que no tenía miramientos y ahora pues ya no sabemos dónde está. Bueno, pues pasó que el chico este, se llama Juan Carlos, el fraguer, pues no sé, por la tarde ya gente que lo conoce de aquí del pueblo ya lo vieron un poco alterado, ya había dicho en el bar a mediodía que iba a matar, que tal, y por lo visto iba por la nena esta, por la mudena, y primero disparó a ella allí un poco más arriba y bajó esta calle que por ahí es por donde se sale, donde están las afueras del pueblo y tal, y desde aquí, desde la panadería disparó a Agustín, que vive en Ayer donde está esta gente, que salía a fumar un cigarro a la puerta y le disparó, es lo que sabemos de él. Pues yo estaba ahí en el bar con mi novia ahí en un par viendo el fútbol y llegó un muchacho avisando de que ahí había pasado algo y ya conforme llegué con el coche y vi a la primera víctima en el suelo tumbada, dejé el coche ahí en la calle Mayor, cuando de una entonces empezamos otra vez a escuchar tiros, y yo ya me vine para acá, para mi casa, esperé allí la puerta y al rato, a los dos minutos, escucharon otra vez tiros y ya no... y ya me quedé ahí en mi puerta y asustado a ver qué pasaba. Pues muy mal, yo iba a comprar, y allá hay una tienda que hay, la de Manolo, y ya venía una de las que se juntaba con la chiquilla, que lo había vivido, venía llorando, y yo, que habían matado a una chiquilla, que habían matado a una chiquilla, yo pensaba que era con el coche, y luego ella dijo que no, que había sido un tiro, y ya llegamos con Manolo, ahí llegué para comprar, y entonces había gente, había mucha gente ahí, y se oyeron los tiros, bastantes tiros, y entonces la gente volvió a correr para acá, por la calle esta, la calle Albacete, y luego ya dijeron que habían matado a otro, salió todo a la calle Mayor y que había matado a otro, al de los que tiene 40 años, y entonces el hermano lo vimos correr, que tiene un paz, y lo sujetaron ahí, claro, para que no siguiera, y muy mal, muy mal, lo vivimos... Pues la noche es muy mal, y esta noche sin dormir, sin dormir porque es una cosa que no se esperaba, y mal, muy mal. Pues con miedo, la gente sin salir de las casas, y claro, a no saber dónde está, con miedo. Y la noche larga, porque como no sabe dónde está, no sabe si va a venir para acá, para tu casa, se valían a tiros con tu casa, con la puerta, ojo, a ver qué, y luego pues la espera, a ver si lo cogen, a ver cuándo vamos a estar tranquilos, a ver... Son los de los perros. En el perpetuo coincidimos con la familia de Almudena, y la madre estaba, claro, fatal, y dijo eso, que tenía 25 denuncias puestas, que incluso el miércoles de la semana pasada fue y dijo eso, que sabía que este muchacho tenía armas, que tenía licencias. La mujer estaba, que no estaba en sí, y decía eso, que esto lo vea venir, que lo conocéis todos, que esto ya lo sabéis todos y no habéis hecho nada, pero, claro, yo no soy quien para meterme en la vida de nadie, yo si veo a la muchacha, pues mira. Fue ya de lo que aquí había, de policías, de guardias, de todos, de todos, de unos y de otros, y estábamos a temorizar aquí. Así que, ¿qué vamos a decir? No podemos decir nada, hemos visto eso y ya está, eso decimos, lo que hemos visto. Dirección que cogió, sí, allá, la calle Mayor para abajo, dirección de los Anguijes, pero igual está allí, que se ha ido al cerro, que se ha ido para Aguas Nuevas, que se ha ido para Las Peñas, es que, ni idea. En esta parte para allá hay kilómetros y kilómetros de maíz, y eso es como, eso es imposible de que lo localicen, eso es como un bosque, es imposible que la Guardia Civil lo localice ahí en los maizales, es eso, que hay kilómetros y kilómetros, no ha sido un rodal, no, muchos kilómetros de maíz.